¿Qué tal amigos y amigas de la comarca lagunera y a través de redes de multimedios? Soy su compasorro de La Caliente de Torreón y bueno pues, la firmo una vez más con nosotros en estos 30 años Luis, 30 años de mucha música, de muchas emociones y otra vez acá en La Laguna. Pues súper felices, agradecidos con ustedes por la invitación que nos hicieron. No, bien contentos, de verdad cada que tenemos oportunidad de estar aquí en la comarca, nosotros aceptamos de manera inmediata porque de verdad es un público que es parte de la familia de la firma y cada que estamos por acá nos la pasamos increíble. Bueno, yo creo que la comarca se ha acostumbrado a bien venir, a pasarla bien con este concepto, que pues la firma pues bien ubicado, bien por mucha gente. Sí, pues digo, nosotros siempre hemos estado bien contentos de venir para acá, tenemos, gracias a Dios contamos con la fortuna de tener muchas amistades, a través de los años hemos hecho muchos amigos aquí, entonces volver aquí a Torreón y a toda el área es como estar en casa siempre. Digo, y aparte tenemos un integrante que es de aquí mismo, entonces con mayor razón. Bueno pues, Pantera, hablar de la firma es hablar de canciones para enamorar, para desenamorar, para engañar, para desengañar, para bailar, para pasarla bien. Sí, compadre, hemos grabado todo en 25 años, ya hemos hecho reggaetón, hemos hecho cumbia, compadre baladas, canciones de antro y todo el rollo, la onda debe ser una gama ahí interesante para la hora del show, cuando ya vas a actuar la gente, tengo un poquito de todo. ¿Viene nuevo o sencillo? Así es, compadre, mi compadre, que puede dar los pormenores. Sí, estamos preparando en las últimas semanas, bueno hemos hecho en los últimos meses, colaboraciones, algunas que ya salieron y recién estamos en el estudio preparando un nuevo tema, que esperamos primeramente ellos poder compartir en el mes de noviembre. Seguramente los va a cobijar, como cada sencillo, como cada disco, como cada vez que la firma se presenta en un lugar, ya sea un evento como este, masivo, de 30 años de la Caliente, es garantía para ustedes y para la gente, de ese cariño. Pues nosotros, bien agradecidos siempre con todo el público que nos ha favorecido con su cariño, desde que arrancamos con este proyecto llamado La Firma, ya 25 años de estar caminando y hasta el día de hoy seguimos conservando nuestra esencia, nuestra autonomía, seguimos disfrutando cada cosa que hacemos y la verdad estar en un escenario como el del día de hoy siempre va a ser algo que nos vamos a quedar por siempre. De todo corazón, larga trayectoria Luis. A través de redes sociales de Grupo Multimedios, 30 años de la Caliente, si soy Compasorro, acá en la Comarca Lagunera, gracias Luis. Sí señor, pues felicidades por los primeros 30 años y que sean otros 30 más. Vámonos, cierro.